La CNDH es una institución autónoma encargada de la promoción y defensa de los derechos humanos. Tiene la atribución de recibir quejas de cualquier persona por presuntas violaciones a sus derechos humanos. Ante la contingencia por el COVID-19, si consideras que alguna autoridad o servidor público ha vulnerado tus derechos humanos, puedes presentar tu queja vía telefónica al 800-715-2000 y al 5556-8181-25 o a través de nuestra página web www.cndh.org.mx. Mantenemos el servicio para quien necesita apoyo y orientación en nuestras sedes durante esta contingencia. La CNDH, ahora más cerca de ti. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.